Bukele! 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 Bueno señores le acabo de dar mi bandera a Max y Stacy, ahí la tiene Ahí la tiene Max, la acabo de dar para que la usen el stage Que le acabo de dar la bandera a Max What time are you guys going? 3 3? Ok, yeah use the flag, yeah yeah use it Viera como viera con la camisa de El Salvador como la gente nos trata Nos tienen un respeto Yo traje la bandera y se la di a Max, yo creo que la va a poner ahí Super, ese es el mejor embajador que este mundo Si Paisa Hey, hay que dar la bandera eh Bukele! 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 Hey Max! Mac! Try it on, how's everybody doing? Woo! Have you been sufficiently orange-pilled? I got some extra orange Esa es con la bandera de El Salvador la que yo le di Bukele! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está todo?